Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la tricentésima, triquésima jornada de las millonas noches. Ella, cherezada, dijo, más que hasta los burgos, ya he hecho cuanto sabía. Al oír esas palabras, su burrudo exclamó con acento muy duro, ¿cómo? ¿Te atreves a desobedecerme? Por alá. Como vaciles otra vez, la noche será bien nefasta para tu cabeza. Apresúrate, puedes inclinarte y a satisfacer mi deseo. Y yo, en cambio, te convertiré en mi amante titular y te nombraré emir entre los emires y jefe del ejército entre mis jefes del ejército. Alichar preguntó, no comprende exactamente lo que quieres, oh rey, ¿qué he de hacer para advedeciarte? Ella contestó, desáltate del calzón y tiendete boca abajo. Alichar exclamó, se trata de una cosa que no he hecho en mi vida y si me quieres obligar a cometerla, te impediré cuenta de ello el día de la resurrección. Por lo tanto, déjame salir de aquí y marcharme a mi tierra. Pero su murrú replicó con tono más furioso, te ordeno que te quites el calzón y te tiendas boca abajo. Si no, inmediatamente mandaré que te corte la cabeza, oh joven. Ven enseguida y acuéstate conmigo. No te arrepentirás de ello. Entonces, desesperado, Alichar no tuvo más remedio que obedecer y se desató el calzón y se echó boca abajo. Enseguida su murrú le cogió entre sus brazos y subiéndose encima de él, se tendió a lo largo sobre la espalda de Alichar. Cuando Alichar sintió que el rey le pesaba con aquella impetuosidad sobre su espalda, dijo para sí, va a escropearme sin remedio. Pero pronto notó encima de él, ligeramente, algo suave, que le acariciaba como seda o terciopelo, algo a la vez tierno y redondo, blando y firme al tacto a la vez, y dijo para sí, voilà, ese rey tiene una piel preferible a la de todas las mujeres, y aguardó el momento terrible. Pero al cabo de una hora de estar en aquella postura, sin sentir nada espantoso ni perforador, vio que el rey se separaba de pronto de él y se echaba de espaldas a su lado, y pensó, bendito y glorificado sea la que no ha permitido que el Sid se enarbolase, que habría sido de mí en otro caso, y empezaba a respirar más a gusto cuando el rey le dijo, oh Alichar, sabe que mi Sid no acostumbra encabritarse como no lo acaricen con los dedos, por lo tanto tienes que acariciarlo o eres hombre muerto, vamos, venga la mano. Y tendido de su espalda, su burrut le cogió la mano a Alichar y coge gloria, y se la colocó suavemente sobre la redondez de su historia, y Alichar al tocar aquello notó una exuberancia alta como un tronco y gruesa como un pichón y más caliente que la garganta de un palomo y más abrazadora que un corazón quemado por la pasión, y aquella exuberancia era lisa y blanca y suave y amplia, y de pronto sintió que el contacto de sus dedos encabritaba aquello como un mulo pinchado en los hocicos, o como un alno aguijado a la mitad del lomo. Al comprobarlo, Alichar dijo para sí en el límite del asombro, ese rey tiene hendidura, es la cosa más prodigiosa de todos los prodigios, y alentado por este hallazgo que le quitaba los últimos escrúpulos, empezó a notar que el Sid se le sublevaba hasta el extremo de la erección, y su burrut no aguardaba más que aquel momento, y de pronto se echó a reír de tal modo, que se habría caído de espalda si no estuviera ya echada. Después le dijo a Alichar, ¿cómo es que no conoces a tu servidora, oh mi dueño amado? Pero Alichar todavía no lo entendía, y preguntó qué servidora, de qué dueño o rey del tiempo. Ella contestó, oh Alichar, soy su burrut, tu esclava, ¿no me conoces en todas estas señas? Al oír tales palabras, Alichar miró más atentamente al rey, y conoció a su amada su burrut, y la cogió en brazos y la besó con los mayores transportes de alegría, y su burrut le preguntó, o con brazo todavía resistencia, y Alichar cortó de respuesta, se echó encima de ella como el león sobre la oveca, y reconociendo el camino, metió el palo del pastor en el saco de provisiones, y echó adelante sin importarle lo estrecho del sendero. Y llegado al término del camino, permaneció largo tiempo, tieso y rígido, como portero de aquella puerta e imán de aquel mirá, y ella por su parte no se separaba ni un dedo de él, y con él se alzaba, y se arrodillaba, y rodaba, y se erguía, y jadeaba, siguiendo el movimiento. Y el amor respondía al amor, y a un arrebato, un segundo arrebato, y diversas caricias y distintos juegos, y se contestaban con tales suspiros y gritos que los dos pequeños obnujos, atraídos por el ruido, levantaban el tapiz para ver si el rey necesitaba sus servicios. Y ante sus ojos espantados apareció el espectáculo de su rey tendido de espaldas, con el joven cubriéndole íntimamente en diversas posturas agitadas, contestando a ronquidos con ronquidos, a los asaltos con lanzazos, a las incrustaciones con golpes de cincel, y a los movimientos con sacudidas. Al ver aquello los dos eunujos, en ese momento de su narración cherezada, vio a aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discretamente guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la tricentésima, trigésima, primera jornada del admin y una noche. Muchas gracias.